madre muy natal de madre muy natal de ello la voz como estás sola a tu madre buena tarde madre está aquí en tu casa he venido a buscarte que me dijo mi abuela tenía que hablar contigo no no a la finca no vayas a la finca no vayas a la finca no vayas vete de ahí vete de por qué no puta madre la policía sabe de ese lugar váyase de ahí salió hostia alito donde quiere vaya bueno es que ahorita estoy en el norte pero bueno pues está bien yo estoy aquí tirada es no pasan ni todo pasa mi ubicación madre o la voy dale papi ahorita le más buena tarde madre como está como bien fue a buscarte a casa pero no te ve sí sí no es seguro ahora hay digamos que la policía ya sabe de ese lugar en serio y por qué sabe de ese lugar o siguió lo nuevo no lo que pasa es que ayer mis hijos hicieron parece un robo extremadamente peligroso y grande entre las negociaciones que se hicieron revelaron la ubicación de ese lugar como negociaron por lo que cojones lo balón es el banco central ese grande y si a los lobos afina sí 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 tía pero se me van a avisarme pase piloto la verdad es que lo hubieran desplazado y por qué estamos aquí hombre pues no sé porque no conozco ningún sitio para hablar a quien no te yo venía por aquí cuando la pequeña domina que no tenía dinero muchas veces porque le daba dinero a mi padre y mi padre desaparecea entonces venía que aquí había gente que me daba mata para domer mira te voy a enseñar mi habitación cole siempre me pone aquí porque era como una habitación súper pequeñita y no daba frío a conocer a una persona me daba siempre mata me dejaron lo mío que me iba tenía que contar algo así me imagino que no te dijeron entonces lo que les dije a ellos no no me dije lo nada me no me caliente si desean en la mala noticia no que leo es que yo tampoco quiero no sé si quiero saberlo ya es que supongo que usted se merece saberlo sabe que sé que usted esté y usted que mi primo rayán lo consideraba su mejor amigo claro la muy buen amigo conoce hace mucho tiempo clavo lo que pasa ayer o es que ese ese robo no salió bien y en todo eso pues pues rayan y dos de mis hijos fallecieron que quiere decir fallece lo han detenido yo puedo ir la al de catálogo con mi abuelo y mi amigo el ojo no lo sacarle de la cárcel no 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 están en la cárcel que se están en la cárcel yo lo voy a la alécata que yo también quisiera que estuvieran en la cárcel pero no lo están entonces dónde están en el cielo se fueron volando al final con ella con lo que querían con el helicóptero no están muertos no están muertos como van a estar muertos imposible la gente muere no muele lo detienen la policía no mata la policía se detiene te lleva a la chicos entonces quien murió murió ryan ryan tu amigo y mi primo no puede ser eso mentira seguro seguro es una bloma para que luego te coma el culo seguro no no seguro es una bloma para decirme la bloma vos ahora me quieres comer el culo yo dile pues sí madre no voy yo jamás bromearía con eso de hecho te quería invitar al funeral yo yo quiero ya no sé lo sé es súper duro súper duro asimilarlo lo sé y no quiero no no llores mire es que ya no me quedan amigos madre siempre aunque 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 no esté en lo que hizo un montón hasta el final y ya no me quedan amigos madre ya no tengo nada a la luisito ya no aparece ya no ya no está porque aparece un día pero yo creo que ya no me quedaron le caigo bien y ya no me hace caso y aunque encima tenía un amigo hace tiempo va a pillar que lo solo es un hijo gran puta ya no me gusta y donde está mi amigo no tengo más y mi abuelo se va a molir porque es muy viejo y me va a dejar solo también y mi madre no está y mi padre ya no está no, mi madre se fue también pero no tengo nada ay boo no digas eso aunque esos amigos o esos familiares no estén aún así están en tu corazón y te quieren un montón hasta el final Esa mentira, cuando muele no hay nada. Mira, ¿sabes lo que encontré en las pertenencias de Ra... ...una foto contigo? Yo no quiero fotos, quiero a mi amiga. No sé, no sé, pero... ...es muy complicado. Hubiéramos querido que esto no pase, pero... ...hay que aceptar. Y hay que estar ahí para ellos, por eso te quería invitar a su funeral. Si es que quieres venir. Es que yo no quiero uno funeral. Quiero... ...quiero saber. ¡Quiero matar! Ya, es que no sabemos exactamente qué policía habrá dado el tiro, claro. Había casi toda la maña, creo. Toda la maña, al menos así. Estaba en el hospital y había un montón ahí. Necesito la pila. Yo quiero volver cuando era pequeño, la verdad. Me daba igual a todo. Venía aquí, hacía dibujo con... ...esplat y deco. Y me lo pasaba bien, lo mando. Después iba a toda la casa, tenía llave de todo. Será que eras un niño muy, muy divertido, eh. Un niño muy alegre. Es que es difícil admitir lo que ha pasado. Créeme que ayer yo estaba destrozada, pero... Pero, ¿por qué tuvieron que lo bajar? Yo le daba dinero. Querían... Querían irse con buen dinero y escapar. Yo podía lo bajar, podía juntar. ¿Por qué no me pedaban? No podía haber sido piloto. ¡Jama me pillan a liar! No sé, Bo, pero no querían ponerte en riesgo. Dos de mis chicos que sobrevivieron al tiroteo están en perpetua. ¿Pero sobrevivió alguien entonces? Yo y... De tres hijos míos. ¡Dios mío, por favor! Pero... También te tengo que decir que... Eh... Hemos decidido irnos el día de mañana. ¡Pero te vas a matar tú también ahora! ¡No te puedes matar! Tengo que hacerlo, Bo, porque... Si pillaron a mi gente, en cualquier momento me pillan a mí. Y... Y en cualquier momento me puede matar este o el otro. Y no... No puedo ponerme en riesgo porque... Tengo hijos de cuatro años. O sea, no... No puedo... No puedo... Ponerme en ese riesgo y dejarlos solos en este mundo. Aunque me duela y aunque no me quiera ir. Y va, vení a verme a una vez. Voy a intentarlo, sí. Voy a mandarle regalos y todo. ¡Pero puta madre! ¡Madre! ¿Cuánto hijo tiene tú? ¡Vale una puta coneja! ¡Ay, pero respete, hombre! Dos biológicos y todos los demás han adoptado. ¡Pero puta madre! Sí, sí, a mí me gusta adoptar. Bueno, listo. ¿Y cuándo es la ceremonia para mi amigo Olay? Es en una hora más o menos. Vas a poder estar. Yo te... Vas a ir en el cementerio y te mando... ¡Acontar! La policía igual está, ¿eh? Y si va la policía te van a detener, madre. Uy, pues podría ser, pero... Pero tampoco puedo dejar ahí tirados los cuerpos. Literalmente es mi primo y mis dos hijos adoptivos. Entonces no... Me siento como que en la obligación de hacer algo. Listo, yo te... No, obviamente será corta, ¿eh? Yo te ayudo, madre, a los que quieras. Y a los que están en la cárcel yo los saco. ¿De acuerdo? No, ojalá porque intento conseguir un... Estoy intentando conseguir un abogado o algo porque... Está jodido. Yo puedo conseguir. Yo tengo amigos de abogados seguros. A ver, déjame poner abogados en el buscado. Solo tengo gente aquelosa en móvil. ¿Quién? Solo tengo gente que pone Tinder y mofetela. No tengo abogada. Pero ¿por qué usted usa Tinder? No, ¿cómo es? Claro, porque mi amigo ya lo medico tenía que quedar con muchas mujeres. Y coge mucha confianza. Ah, y luego me llama Conejame. Bueno, yo no hago hijos como tú, hombre, que estás... ¿Qué es el plan para darle catalo? Yo voy a ayudar, te lo juro. Pues podemos hacer el funeral. Y luego intentamos sacarlos a ellos de ahí. Y así puedo fugar yo con ellos porque por ahorita va a estar complicado quedarnos aquí. ¿Y dónde está Jefli? ¿Quién es Jefli? ¿Quién es Jefli? Jefli, el yo me salio. Ah, ese es el que está también en perpetua. El que te digo que parece poco. Lolito, me da igual este. No me caía tampoco muy bien. ¿Por qué no murió él y no? Y vivió la y hombre. Ya, increíble. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sobrevivir este si me daba igual? Ese es buena gente. Pero me sudaba el huevo de leche. Yo quería vivir a la y, Lolito, y ese se muriera. Es increíble. Bueno, Lolito, da igual, ¿verdad que es el de catalo? Sí, sí. Vamos a ver lo que se puede hacer, sí, sí. Te aviso cuando sea el funeral. Me tengo que arreglar. Lolito, no te alegué mucho que si no va a tener otro hijo seguro. No, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Y quién va a ir a la funeral? ¿Seguro que van a caer los mofetelos estos que se viten de blanco pegando boteletas con mochila de Brasil? No, no, no debería. ¿Seguro ojo de lo tolo, como siempre? Sí, no sé. Bueno, yo solamente le avisaba a quien me cercano. ¿Me puede ponerse detrás de la tumba diciendo Matei 1, Matei 2, Matei 3, Lola? Vaya mierda. Ojalá que no. Nadie sabe de poner al más allá de, bueno, la poner a alguien sí, yo y mis cercanos. Sí, ya está, y los cercanos de Rai como usted y ya está. ¡Milito! Sí, sí, sí. Nadie le dice. ¡Male, madre! A menos que pasen por ahí se pongan de chismosos. La policía hay que tener cuidado porque pueden aparecer. Eso sí, eso sí. Hay que tener mucho cuidado. Cualquier cosa, pues, bueno. Por eso quiero que la ceremonia se haga rápido. ¡Milito! Te voy a llevar donde tú quieras. Eh, ¿en serio? Pues, si de verdad me quiere llevar a donde yo quiera, me puede llevar a... Ahorita le marco una oiga. Gracias, Bob. Ahora te aviso, ¿vale? ¡Milito! Me quedo esperando por si no tiene moto. Dale, papi. Puedes ver si hay. Lito, madre, adiós. Ahora hablamos, vale. Ahora vemos. Lito, me llama. Lito, me llama.